Amigos de República Mundialista, vengo con puro mexicano dispuesto a conquistar a los suecos, ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! Aquí estamos con un güerito de Suecia, te vamos a mexicanizar. No hablas, no hablas, es México. No te preocupes, te vamos a mexicanizar. ¡Aguanten, aguanten! ¡Ahora sí! ¡Viva, arriba! ¡Otro sueco que vamos a mexicanizar! ¡Tú vas a ser mexicano! No, eso es... ¡Svensk! No, que suene, que eso es, te vamos a mexicanizar aunque no quieras. ¡¿Cómo de que no grite?! ¡VIVA MÉXICO! 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 ¡Órale! ¡Saquen lana! ¡Saquen dinero! ¡Órale! ¡Money! ¡Money! ¡Qué triste que ustedes estén chuecos! no se enoje poli pero me voy a pasar de chile con usted qué te pasó a todos parece que los están matando mijo que exagerado y una vez que terminó el partido 3-0 no se vale mi hijo en qué quedamos 3-0 no por qué pues de veras gracias por el paro corea le ganó alemania muchas gracias de veras muchas gracias a tu tía a tu tío también a su chillón aquí tú mi chaquichaki a todos los de veras muchas gracias dijo que parote nos hicieron viva corea jajaja amigos de república mundialista terminó el partido y corea le ganó alemania vieja es que me la llevo para el rancho y es que me la llevo para el rancho es que me la llevo para el rancho y y y y